Vamos a seguir analizando todas esas imágenes de las que usted nos está hablando, porque hay que recordarlo, en las últimas horas el temor, el miedo, la zozobra y el vandalismo se tomó a Cali. Por momentos la confusión agusteaba en diferentes sectores y vamos a mostrarles las dos caras de la moneda, de acuerdo con los videos que reportaban los mismos afectados. Así que comencemos con los ataques de la minga indígena a la ciudadanía. No podemos salir del manto, no podemos ir al edificio, no podemos ir al edificio. En Ciudad Jardín, cerca al río Pance, una mujer describía como hombres rodeaban un conjunto residencial y amenazaban con entrar al mismo. Ya te filmo, te estoy filmando, mirá, mirá. Ya te filmo, ya te filmo. Mientras tanto, otros grupos de la minga bloqueaban las vías y la ciudadanía les pedía que despejaran la zona para continuar con sus destinos. ¡No la traten mal! Mira que tanto vean, mire cómo dejaron todos los carros acá, que estaban acá. Ahora, ese hombre denunciaba también cómo lo agredieron, escuchémoslo. Y sobre la avenida Cañas Gordas, esto es cerca de la Universidad del Valle, nos explican, un camión con varios indígenas pareciera estar usando lanzadores artesanales. Estas son imágenes correspondientes a los daños que sometieron varios vehículos, decenas de vehículos que fueron atacados con todo lo que encontraban a su paso. Ah, y ahí también adentro, la portería. Volvieron aquí a llegar a la policía. Aquí vandalizaron todo. No se alcanzaron a meter una casa, pero me dieron casi todo acá. Daniela, ahora vamos a ver la versión de lo que ocurrió desde el lado de los indígenas y de los ataques armados que sufrieron en Cali. Ellos también mostraron los hechos con estos videos que vamos a ver ahora. Esta es la avenida Cañas Gordas con 127, este es el sur de Cali, que es la vía Cali-Jamundí, que fue el epicentro de esta tragedia. El ambiente era de extrema tensión. Lo que se logra ver en este video grabado por uno de los indígenas de la Minga es que desde varias camionetas blancas distribuidas a lo largo de esta vía, dispararon en más de 20 oportunidades literalmente en ráfaga contra la Minga indígena. Justo después de esa balacera se ve como algunos intentan auxiliar a una de las indígenas heridas. La van llevando y las balas continúan. Y este otro, este es otro video, es grabado por uno de los civiles armados, quien dispara contra los indígenas. Acá muestra cómo desde una de las camionetas atacan a la Minga, incluso él habla de una guerra civil. Su objetivo son los indígenas. Otro hombre justo al lado, también armado, dispara contra ellos. Y esta otra imagen de lo sucedido desde otro ángulo también es abrumadora. Un hombre dispara contra la Minga justo al lado de la policía. La confusión es total y las balas siguen. ¡Suscríbete al canal! Gracias.